El ex ministro de vivienda aprista Hernán Garrido Leca y José Luis Aullón mantienen una antigua relación de amistad y profesional. El estudio Aullón Aullón defendió a Garrido Leca cuando fue investigado por el caso de espionaje de la empresa Business Track durante el segundo gobierno de Alan García. También representó a la congresista aprista Luciana León Romero y a miembros de la organización religiosa Sodalicio. Hernán Garrido Leca además sospechosamente y oportunamente salió del país tras la detención de Jaime Villanueva luego del operativo Valkiria. Súper oportuno su viaje. Ahora, ¿qué relación tiene Patricia Benavides con Hernán Garrido Leca? De acuerdo a IDL Reporteros, Patricia Benavides está estrechamente vinculada con el abogado José Luis Aullón y el ex ministro aprista Hernán Garrido Leca. El primero es fundador del estudio Aullón Aullón Abogados Economistas, conocido por su vinculación con el APRA. Además ha patrocinado a Adel Castillo, Garrido Leca y a la ex congresista Luciana León. Al respecto, IDL Reporteros señala que gracias a él, Benavides y Garrido Leca se conocieron durante el segundo gobierno aprista, periodo en que Garrido Leca ocupó los cargos de ministro de salud y de vivienda. La conexión entre Aullón y Garrido Leca se hizo notoria en el año 2013, porque en dicho periodo el estudio de abogados del primero demandó penal y civilmente por dos billones seiscientos mil soles al fiscal José Domingo Pérez por haber enviado un oficio a José Peláez Bardales, que era el fiscal de la nación en ese momento, para pedirle que reabriera una investigación a Garrido Leca por el caso Petro Audios. Entonces Garrido Leca, que era investigado por el fiscal José Domingo Pérez, termina como asesor de la fiscal de la nación. Increíble. Asimismo, IDL Reporteros detalló que en PBO, el canal digital de Philip Butters, Garrido Leca tiene un programa llamado Altavoz.pe, que se emite todos los sábados. Por su parte, Butters ha defendido a Patricia Benavides desde su programa Combaters, transmitido por Willax Televisión, cuyo dueño es Erasmo Buón, acusado de lavado de activos. Ven cómo el círculo se va cerrando, ¿no? Hernán Garrido Leca está relacionado con el caso Petro Audios, ya que aceptó haberse reunido unas tres veces con el empresario dominicano Fortunato Canán. Además, según IDL Reporteros, Garrido favoreció a la empresa israelí de asesoramiento militar Global CST, que suscribió un contrato con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y además, estuvo vinculado al caso de la desaparición de 41.000 documentos del archivo del Ministerio de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!